No lo sabes, pero hay tres objeciones que le están robando ventas a tu negocio y en este episodio del podcast las vamos a trabajar tranquilamente, de manera express, para que puedas deshojarlas de ahora en adelante. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan y recuerda que si eres copywriter, de aquí te llevas las estrategias que vas a poder utilizar con tus clientes, o sea, que todos ganamos. Más allá de eso, además tenemos una newsletter maravillosa que sale todos los días a las 6 de la mañana, aunque tú la puedes leer cuando quieras. A mí me gusta las 6 porque es ahí con un café bien cargado y en ella ampliamos muchos de los temas que tratamos aquí, así que te animo a que te vengas. Con todo ello y con todas las fuerzas puertas, también te animo a que te suscribas a este podcast porque creo que te puede gustar mucho. Con todo ello vamos al tema de hoy. Existen, como te decía, tres grandes objeciones que están impidiéndote conseguir los resultados que tanto te gustaría con tus ventas y esto no se te pasa a ti, pero para mí sería un problema porque tengo ahí una persona a punto de comprar pero por lo que sea no lo consigo, es como me duele en el alma no tener esa venta. Entonces, normalmente cuando las personas están ahí al final y no se deciden, suele ser por cualquiera de estos tres motivos y es que a veces solo con entenderlo, solo con saber que están ahí, nos permite ya trabajar un poquito el mensaje para que pase lo que pase, estemos dando en el centro de la diana, que es lo más importante. Lo primero es, en realidad, el entender que la primera objeción es no tengo tiempo. Muchas personas van a pensar que estaría genial comprar tu curso, tu servicio, tu transformación, tu formación, lo que sea que les estés vendiendo, pero que por mucho que ellos quieran aplicarlo, no tienen tiempo. ¿Cuál es el mensaje? Como te digo, este episodio va a ir un poco rápido, porque no tengo más tiempo para grabarlo. ¿Cuál es la respuesta? Mañana compensaremos, que me estoy sintiendo un poco mal mientras lo hago. Es que si no, mañana no hay episodio y creo que tengamos episodio todos los días. Pero sí que es cierto que también, después de la racha larga que tenemos de episodios, uno cortito está guay y que además tenemos que ir todos los días doble ronda. O sea que, quiéreme como lo estamos haciendo ahora. Fuera de bromas, el punto es que cuando la objeción es el tiempo, lo que tenemos que decirle a esa persona es, oye, es que si precisamente por no tener tiempo es por lo que necesitas este producto, precisamente si tuvieras tiempo, si te sobrara el tiempo, si todo estuviera maravillosamente bien, no estarías aquí conmigo escuchándome. Estarías en otro sitio, en otro lugar. Estarías viviendo la vida porque te sobraría el tiempo. Esto es precisamente lo que te va a liberar ese tiempo. No sé por qué lo he dicho en plan tan trascendental, pero realmente es eso, a lo que nos resumimos. Punto número dos. Sería la objeción del no tengo dinero. Y aquí hay gente que dice, no, el no tengo dinero, no siempre es verdad, siempre es mentira, porque a veces no... Yo creo que hay muchas veces que sí que es cierto. Tú puedes vender, si quieres venderle un coche, un Ferrari a un chaval, no tienen dinero. Es imposible. Bueno, a ver, yo qué sé, es algo que sería Justin Bieber, pero tú me entiendes, no tienen dinero. Justin Bieber tiene ya treinta y pico años. Pero muchas veces el no tengo dinero es la excusa rápida para quitarnos de en medio. Oye, me encantaría comprar esto. Te interesa, sí, pero ahora no tengo pasta. Entonces ya como que se descarta. Lo que tenemos que hacer ahí es ponerlo en valor. Es decir, explicar realmente cómo le va a ayudar nuestro producto, nuestro servicio, lo que le estemos vendiendo a conseguir mejores resultados, conseguir mejores números, etcétera, etcétera, etcétera. Que es que al final muchas veces todo se reduce a cosas mucho más sencillas, a hacerle la vida un poco más fácil a la persona y que cuando la persona lo vea pues sienta realmente que lo que está haciendo es bueno, es correcto, es real y que tiene un sentido pues a la hora de trabajar y a la hora de hacer las cosas. Y a veces se nos olvida y a veces nos lo hacemos bien y pensamos que la gente lo va a ver y no trabajamos esto. Esto te lo he dicho muchas veces, pero muchas veces las llamadas a la acción se hacen en plan tirarlas como si no nos importaran y realmente lo que deberíamos hacer es mimarlas como si nos fuera la vida en ello porque una persona que ha leído, que ha escuchado, que nos ha aguantado tanto tiempo, si está ahí es realmente porque le interesa. Entonces vamos a acabar de poner en valor todo para que cuando lo escuche lo vea. Y por último es el no hay capacidad, es decir, o él no se siente capaz o tú no te sientes capaz. O sea, no siente que tú puedas hacerlo. Si has llegado al final de la venta y no siente que tú puedas hacerlo, olvídate porque en dos líneas no le vas a convencer ni en 50. Es algo acabado ya, no tiene ningún sentido. Pero si él no se siente capaz, al final es una cuestión de responsabilidad. Es decir, tienes que dar responsabilidad a la persona para hacerle ver tranquilamente que lo que ha fallado hasta ahora a la hora de aprender inglés, de ponerse en forma, de aprender a comer mejor, de ser vegano, de sacar un negocio hacia adelante, lo que sea, no ha sido él sino la propuesta que le han hecho y que una vez la propuesta se ha arreglado, amigo mío, amiga mía, pues todo ha ido mucho, mucho mejor, todo ha sido mucho más fácil, todo ha funcionado de una manera mucho más efectiva. Al final, cuando esa persona entiende que el problema no es él sino que lo que le han dicho hasta ese momento no ha sido lo adecuado, pues todo se vuelve más fácil. ¿Por qué? Ostras, porque de alguna manera ya no sientes que eres un inútil o incapaz de solucionar eso sino que es que han estado contra ti, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que nada, tres objeciones principales, tiempo, dinero y capacidad. Aplícalas a partir de ahora pero te aseguro que simplemente teniéndolas en cuenta a la hora de planificar tus mensajes y si eres copy de tenerlas cuando las lances pues va a ser todo mucho más sencillo y mucho más fácil porque de alguna manera vas a tener la capacidad y la mentalidad de hacer las cosas bien. Con todo ello, espero que te haya gustado el podcast así un poco rápido y exprés pero llevamos una ronda larga y creo que me decida la pena. Mañana vienen ya podcasts bastante interesantes. Vamos a hacer cositas chulas y pues ya están planificados. Y nada, que espero que te haya gustado, que recuerdas que tenemos el grupo de Telegram que te puedes meter para formar parte de la comunidad. Es completamente gratuito y con todo ello lo que te quiero contar más allá es que suscríbete, compártelo, ayúdame a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Me está sonando el reloj y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.